Tírame la pluma, teniente, por favor, arrancamos el capítulo de Sin Filtro, día jueves. A ver, Euge, ¿con qué quiere partir? A ver, upa, las frustradas gestiones... Ay, tengo que bajar el tiro acá con la dupla. Las frustradas gestiones de la derecha para bajar a Aldo Duque por Santiago. Desde Chile Vamos se han contactado con el abogado y con su entorno para evitar que compita como candidato a la alcaldía. Y así que no afecte con la dispersión de votos al candidato del bloque Mario Desbordes. A ver, ¿tiene una plaquita de recuerdo también? Ah, pero tenés que ponerle como música romántica. A ver, Sebastián Sichel, Chile Vamos tiene que tomar una determinación. Y eso significa ojalá mirar hacia el centro y no estar tan obsesionado con Johannes Kaiser y esta gente de Twitter. A ver, Johannes le hablaron directo y después... Y bueno, está Guille Ramírez que el fin de semana como que le tiró un poquito la cadena a Mario Desbordes. También te voy a preguntar después a ti, Guille. Y Aldo después. A ver, Johannes. A ver, en primer lugar... Ustedes pueden comer cabritas acá, chicos. Ustedes tranquilos. En primer lugar lo siguiente. Es razonable buscar una candidatura única por Santiago. Sí. Es razonable tratar de concentrar esfuerzos. Todo eso es razonable. Lo que yo creo que no fue razonable fue que a pesar de que habíamos... De hecho, la UDI se acercó también a nosotros después de que nosotros propusimos aquí primaria. ¿Se acercó en buena onda o...? En buena onda. En buena onda. De hecho, cuando estaba todavía el señor Sebastián Sichel corriendo, se acercó entonces Coloma a conversar conmigo. Me preguntó si usted estaría dispuesto a una primaria. Perfecto, hagamos primaria. No hay un problema. ¿Cuándo? ¿Dónde firmo? Y esa situación no se produce porque el señor Sebastián Sichel no quiere. Ahora, yo no creo que sea mi colega Guillermo Ramírez el que está obsesionado conmigo. Él no anda todo el rato mencionándome cómo se acuesten. Pero sí hay que tener presente una cosa. Cuando uno quiere aclarar este tipo de situaciones, las conversaciones se hacen en serio. No se andan mandando mensajitos, no se mandan papelitos con el compañero de curso. No, no. Uno llega, se pone de acuerdo, se reúne en una parte, se sienta con un café o con lo que sea y conversa las cosas. Y llega a un acuerdo, o sea, se produce un diálogo. Y no es esta cuestión que hemos estado viendo aquí, que siempre a través de terceros... No, no. Aquí hay un equipo, es un equipo que ha apoyado a Aldo Duque. Ese equipo tiene un espejo, que es el equipo entonces probablemente ahora de Mario Desbordes o de Chile Vamos. Y si se va a conversar algo, se conversa como corresponde entre personas adultas que tenemos un objetivo en común. Y el objetivo en común es sacar a Irasi Hassler de la Municipalidad de Santiago porque creemos que su gestión no ha sido mala, ha sido catastrófica. O sea, estamos al nivel de pedirle ayuda a las Naciones Unidas por el desastre que tienen en Santiago Centro. Entonces, huele... Les voy a decir una cosa, huele a Valparaíso y no hay mar. ¿Ya? Entonces, el punto es el siguiente. Si aquí se van a hacer las cosas, no lo hagamos por la prensa. No lo hagamos por la prensa. ¿Por qué no hacemos las cosas como gente seria? Nos sentamos a conversar. Puede haber una primaria convencional. Si ese es un camino. Pero le voy a decir una cosa. A mí, no me vengan con encuestas, que la encuesta de acá y la encuesta de allá, nosotros hicimos nuestra propia encuesta en su momento. Claramente no le daba al señor Sebastián Sitchell porque si no habría estado dispuesto a ir a la primaria. Así que, conversemos. Yo, encantado. Me conoce Guillermo Ramírez, es una persona muy razonable. Creo que Aldo Duque también es una persona muy razonable. Y nuestro objetivo central es que Santiago pase de ser la capital del Congo a ser de nuevo la capital de Chile. A mí, yo quiero ir con Guillermo Ramírez y yo, de verdad, y los chicos saben, a mí me cae muy bien Guillermo Ramírez. Lo conozco acá, del programa. Es un tipo frontal, es un tipo de verdad. De verdad, yo en serio te lo digo, Guillermo, y uno le pregunta, le está acá, no tiene ningún problema. Y te quiero hacer la siguiente pregunta. El domingo, Mesa Central, tú como que diste a entender que no estaba ahí completamente cerrado con el tema Mario Desbordes. La pregunta es muy fácil y directa. ¿A ustedes les gusta Mario Desbordes? ¿La cierra Mario Desbordes? ¿O todavía no te cierra tanto? A ver, yo cuando fui secretario general de la UDI, años 2015, 2016, el secretario general de RN era Mario. Me tocó trabajar mucho con él, así que le tengo gran respeto y le tengo gran aprecio, personal y político. No me la maquille. No, no, sí, tú sabes que yo te respondo directamente. Yo en Mesa Central, cuando me preguntaron si Mario Desbordes era el candidato de Chile Vamos, yo dije que no, que era el candidato de Renovación Nacional. Y eso es así porque cuando tú estás en una conversación para definir al candidato único, cada partido pone sus candidatos o precandidatos, si tú quieres. Luego se llega a un acuerdo que ese precandidato, que podría ser de la UDI, de RN o de cualquier otro partido, se va a transformar entonces en el candidato de la coalición. Hasta ese momento no se había tomado una definición. Y cuando a mí Iván Valenzuela me pregunta si era el candidato de Chile Vamos, yo que soy un pinche diputado, no soy secretario general, no soy presidente del partido, no estoy en la directiva. Pero no se me tire paso, no se me ponga frente en pli, no se me tire paso. Yo no puedo andar proclamando candidatos que mi partido no ha proclamado. Ahora, lo que ocurrió fue que el día, si no me equivoco, martes, antes de ayer, la UDI proclamó a Mario Desbordes como su candidato. Y por lo tanto hoy yo sí puedo decir que Mario Desbordes es el candidato de Chile Vamos y que yo lo voy a apoyar sin ninguna reserva. Con todo el entusiasmo del mundo. ¿A usted le gusta? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Me cierra? Sí, me cierra absolutamente. Y déjame decirte una cosa, estimado Gonzalo. Johannes tiene razón. Johannes dice, es razonable buscar una candidatura única. Me salto, llego al final de su intervención, porque hay que sacar a Irací Hassler de la comuna de Santiago. Porque efectivamente su gestión ha sido horrible, imposible más mala. Entonces, hoy día tenemos de gente de nuestras ideas a dos representantes. Tenemos a Mario Desbordes, que es el candidato de Chile Vamos, y tenemos a Aldo Duque, que es un candidato independiente. Y por lo tanto lo que aquí corresponde es que resolvamos alguna forma de tener un candidato único. Y para eso los candidatos tienen que conversar. Algunos estarán disponibles a la primaria y otros no, convencional digo, o algunos estarán disponibles a la encuesta y otros no, una moneda al aire. Ellos verán. Pero lo relevante desde la perspectiva de los vecinos de Santiago es que acá hay un candidato único para maximizar las posibilidades de sacar a esa muy mala alcaldesa de la comuna. Tú, te pregunto a ti en la personal. Sí. ¿A ti qué te gustaría? ¿Una primaria convencional? No. Lo que definan, me da lo mismo. Yo quiero un candidato. No, pero si yo sé la que... A mí me encantan las primarias. ¿Qué te gustaría a ti? A mí me encantan las primarias. El problema de las primarias convencionales es que suelen tener muy baja participación. Es verdad. Pero puede ser una alternativa. Yo sé que es la que le gusta a Johannes y si los candidatos se sienten cómodos con esa fórmula se hace. Una convencional, la convencional. Perfecto. Pero yo quiero insistir. Hoy día mi candidato es Mario Desbordes, no es Aldo Duque que está aquí a mi izquierda. No, no. Estamos claros con eso. Si es que finalmente resolvemos que el candidato es Aldo Duque, yo voy a ser el que más va a trabajar por ti. Sí. Gracias. Pero hoy día mi candidato es Mario Desbordes, lo vamos a defender y que se resuelva esto para tener a un solo candidato. Lo que estoy diciendo para Santiago es válido para todas las comunas de Chile. Muchachos, ustedes aguantan un poquito ahí. ¿Quieren café, alguna pizza? Aguantan un poquito. Aguantan un poquito. Aldo Duque. A ver. Lo quiero escuchar. El titular de la tercera PM, ¿no? Decía, trataron de conversar con usted, que se bajara. ¿Cómo ha sido eso? Así fue. Pero, mire, lo importante, Gonzalo, son los vecinos de Santiago. Son los vecinos de Santiago. Tenemos que salvar Santiago. Y lo digo esta noche, mirándolo de frente. Estoy seguro que ni Mario Desbordes ni este vecino queremos otra cosa que no sea desalojar de la municipalidad de Santiago. Esa desastrosa administración encasada por Díaz y Háser, que, repito el concepto, transformó a la comuna capital de Chile en una cloaca pestilente. Y no segunda, se lo agrego. Y fética. Más encima. Oiga, Aldo, ¿pero usted estaría dispuesto a ir a una convencional? Ahora le digo el tiro. Vamos a decir, entre Mario Desbordes y este vecino es mucho más diputado lo que nos une que lo que nos separa. Yo no tengo ningún problema, y lo digo esta noche en este programa, en sentarme a una mesa con mi equipo que me ha acompañado y me ha patrocinado y me ha insuflado de energía para enfrentar este fuerte desafío. Porque en este momento ha sido terrible, los ataques. Pero no importa, lo pasado ha pisado. Lo que importa son los vecinos. Yo no tengo ningún problema, si lo digo a usted, diputado Guillermo Ramírez, en sentarnos a una mesa y dirimir como caballeros nuestros incordios para llegar con una sola candidatura a enfrentar a la administración comunista de Gracias Handler y devolverle Santiago a los vecinos. Estoy dispuesto, siempre lo he estado. A lo que no estuvo dispuesto Gonzalo es a enfrentarme con el señor Sicha. Porque tú no puedes partir una conversación insultando al que está al frente y tratándolo de ese ahogado frandulero. Así no se trata a las personas. Eso no se hace. Por eso no estuvo dispuesto a conversar con el señor Sicha, porque él no estuvo dispuesto a ir a primarias conmigo y esto no se hubiese producido jamás, Gonzalo. Lo que chiste que fue arrogante. Arrogante y prepotente. Porque yo jamás lo insulté. Lo único que le pedí fue, junto a don Johannes Kaiser, vamos a primarias que los vecinos decían. Y él no quiso, Gonzalo. No estaríamos en esto de haber aceptado. Por lo tanto, esta noche sí, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a cualquier sacrificio por mi vecino. Porque lo que importa es que salvemos a Santiago. Gustavo, ¿tú quieres preguntar algo? Sí. Yo le quería preguntar a Aldo. Tú, Aldo, desde que lanzaste tu candidatura, siempre has manifestado que tu candidatura no la bajabas por nadie porque tú eras vecino y vivías ahí. Que no ibas a aceptar que gente que vivía fuera de la comuna viniera a postularse en una especie de turismo electoral a Santiago. Y en ese caso cabe para Sichel, que vive en una comuna de Santiago Oriente. Y para Desbordes también. Y la pregunta es, pero con Desbordes pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está tu compromiso real con los ciudadanos de la comuna de Santiago? Que yo concuerdo contigo, estando diciendo nombres de izquierda, que la gestión de la alcaldesa Irácia Hasler no ha sido buena. Ahora, la pregunta más allá de la queja permanente, ¿cuál es o cuál era, si es que todavía existe, tu programa o tus medidas concretas para mejorar la vida de los vecinos de la comuna de Santiago? A ver, una sola pregunta. A ver, espérate, espérate. Dame una respuesta a lo que te preguntó Lorca, porque tengo un zoom cortito. Me quiero conectar con Pato Navia porque a propósito de las declaraciones del presidente de la República, Nenade, el cruce que tiene con Marta Lago y meternos un poquito más de lo que pasó en Nenade. Así que, respóndele una, porfa, a Gustavo. Diez segundos. Ayer, Gustavo, almorcé en el centro de Santiago, en el restaurante Dos Torres, en calle San Antonio, entre Agustinas y Huérfanos. Muy buen restaurante. Le comí una técnica espectacular. Bueno, te quiero contar que almorcé con el representante del más importante grupo empresarial español, especializado en qué? En transformar oficinas y departamentos. En Santiago hay 200.000 metros cuadrados de oficinas desocupadas porque se han ido las empresas. Y yo quiero que los vecinos vuelvan a vivir a Santiago, porque teniendo más vecinos van a volver a las tiendas, van a volver a los comerciantes y vamos a retirar el centro. Primera medida, lo que hice ayer, almorzar con empresarios españoles porque quiero retirar a Santiago. Y al candidato que venga, y si soy yo fantástico, y al que venga lo voy a poner a su disposición. Primero Santiago. Vamos a seguir hablando del clima electoral, la municipal, la batalla por Santiago. Pero quiero contactarme con Pato Navia, destacado cientista político. Vamos a ver acá. Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. A ver, hoy día metiste tuits sobre las declaraciones, ¿cierto? El discurso del presidente de la república frente a los empresarios y distintas autoridades. Fuiste durísimo. A ver, explícamelo un poquito por qué decidiste escribir ese tuit. Buenas noches. No sentí que fui tan duro. Dije, y creo que estás viendo ahí el tuit, de que el presidente... Ah, la política no es para fanáticos. Evidentemente la política no es para fanáticos, pero bueno, el presidente ha sido bastante fanático en sus posiciones históricamente. Lo vimos en el estallido social, vimos a su coalición tomando posiciones muy fanáticas e incluso hasta el día de hoy. No sentí que fui tan duro.